Buenos días, chicos. Hoy día vamos a trabajar comunicación. Vamos a dialogar en familia y vamos a saber los pasos que hay que tener para realizar dicho diálogo. Pero antes, quiero que escuches muy atentamente la fábula que te presento. El ratón y la ratonera. Un ratón mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Sintió emoción imaginando qué podría ser lo que contenía. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa! La gallina, que estaba cacareando y escarabando, levantó la cabeza y dijo, ¡Discúlpeme, señor ratón! Yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice, ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera! ¡Discúlpeme, señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted! ¡Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones! El ratón se dirigió entonces a la vaca y ésta le dijo, ¡Pero, ¿acaso yo estoy en peligro? ¡Pienso que no! ¡Es más, estoy segura que no! Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, no existe nada mejor que una sopa. El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. Pero la mujer no se curó y acabó muriendo. Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Moraleja La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es tuyo, no le debes prestar atención, habría que pensarlo dos veces. Bien chicos, ¿escucharon la fábula? ¿Les gustó? Muy bien. Después de haberla escuchado, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la fábula? Los conflictos. Y esos conflictos hay veces que generan en nosotros, generan emociones, ¿verdad? Como reacciona nuestro cuerpo, lo hemos visto en Ciencia y Ambiente. Pero hemos escuchado la fábula. El ratoncito tenía una emoción, estaba angustiado, preocupado, porque había encontrado una ratonera, había visto una ratonera en la casa. Y sale a decirle a todos los de la granja, a todos los animalitos de la granja. ¿Pero alguien lo escuchó? No lo escucharon. Dime, ¿tú alguna vez te has sentido así? Que alguien de repente no te escucha, o no te entiende, o de repente no cree que tu problema sea tan grave como de repente el de él, o que no le va a afectar en nada como pasó con la vaca, como pasó con la oveja, ¿no? Que, o la gallina, que pensaron que ese problema solamente era del ratón y lo dejaron a él solo. Pero sin embargo, después nos damos cuenta que al final de la historia, el problema que parecía tan simple y solamente del ratón, al final los afectó a todos. Es por eso que nosotros, chicos, debemos de escuchar, ¿ya? Escuchar los problemas que tienen las otras personas por medio del diálogo. Observa esta imagen. Vemos a personas que están dialogando. Pero hay una personita, ¿ya? Que está distraída, que no mira a la persona que habla. Los otros sí, están atentos y en silencio. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Que de repente estás hablando, te estás dirigiendo a papá, a mamá, al hermano, y tu hermano está haciendo otra cosa y no te mira. ¿Cómo te sientes cuando no te miran cuando tú estás hablando? O cuando de repente estás hablando y alguien te interrumpe. ¿Cómo te sientes? Dime ahí, ¿habrá un buen diálogo? ¿Se podrá dialogar de una buena manera? El diálogo es la conversación de dos o más personas, donde intercambian ideas y sentimientos, respetando las ideas de cada uno, ¿sí? Y las formas de pensar. También estos diálogos se emplean en obras teatrales, donde los personajes repiten los diálogos que lo ha hecho el escritor. Y van a emplear ahí gestos para que la gente entienda qué emoción quiere plasmar. Van a hacer mímicas, van a desplazarse y también van a tener accesorios, como de repente un material que esté ahí para darle vida a la escenografía. Los diálogos en el teatro, por lo general, se ponen o se separan por medio de un guión. Esos guiones me van a servir para saber diferenciar el diálogo de un personaje con el otro. Si vuelves atrás y te das cuenta en la fábula, los diálogos que tuvieron los personajes, te vas a dar cuenta que están separadas por guiones. Eso es el diálogo de cada uno de ellos. En una comunicación, en un diálogo, yo tengo que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, levantar la mano para pedir la palabra. No puedo hablar encima de la otra, no. Emplear gestos para dar mayor expresividad a lo que cuenta. Si estoy triste, tengo que poner mi carita triste. Si estoy alegre, muy feliz, ¿no? Y mostrar atención a quien está compartiendo su experiencia. O sea, escucharlo, mirarlo, ¿no? Y también, si es que de repente pide una, dice una pregunta, a responder. Estar atento a lo que está diciendo. Hacer un diálogo en familia. Pero, antes de hacer el diálogo, yo tengo que preparar ciertas cosas. Entonces, antes del diálogo. ¿Qué es lo que vas a hacer antes del diálogo? Primero, vas a invitar a los integrantes de la familia a dialogar sobre un hecho o una situación de conflicto. Que le haya generado conflicto. Después, vas a comentar a tus familiares que antes de iniciar el diálogo, cada uno, inclusive tú, debe organizar sus ideas. ¿Ya? Con relación a lo que va a contar o al conflicto, ¿no? Que va a contar. Después, vas a pedir a un familiar que dirija la actividad. Él va a ser como el maestro de ceremonia, ¿no? Va a dar los pases a cada uno. Acuerden el tiempo que tendrá cada participante para su intervención. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso es decisión de ustedes. Ubíquense tratando de que los integrantes de la familia puedan verse directamente. ¿No? Durante el diálogo. Vas a indicar que se va a iniciar el diálogo. Para ello, tu familiar, el que dirige la actividad, va a decir de qué se va a hablar. En este caso, es expresar cómo nos sentimos en situaciones de conflicto. Pero para ello, recuérdale a tus familiares que tienen que elegir una situación que les haya generado ya sea tristeza, cólera, miedo, ¿no? Y que las quieran compartir. Después, tienen que pensar en cómo se sintieron y por qué se sintieron así. Y van a compartir la situación procurando que su voz exprese la emoción que sintieron en ese momento. ¿Ya? Y después, hay que asegurarnos de que todos participen en el orden que ha indicado el que lleva la actividad. Pero, también recuérdales que hay que levantar la mano, que hay que emplear gestos y, sobre todo, mostrar atención hacia la otra persona. Pueden utilizar expresiones como, de pronto, en ese momento, después de aquello, todas las que se les ocurra para expresar la emoción que sintieron en ese momento. Después, que hayan dialogado, vas a invitar a tus familiares a comentar cómo se sintieron al expresar sus emociones, así como también al escuchar las emociones de los demás. Recuerden que nosotros reaccionamos de diferente manera. No todos reaccionamos de igual manera por lo mismo. En familia, van a reflexionar sobre la importancia de la comunicación entre sus integrantes, para lograr un mejor entendimiento y comprensión y poder ayudarlos. La actividad que vas a hacer, ya que esta actividad es de expresión oral, ahora, la actividad que vas a hacer en tu cuaderno es, vas a escribir en tu cuaderno las acciones que en familia, con la ayuda de tu familia, podrían poner en práctica para mejorar la comunicación y fortalecer sus relaciones familiares. Bien chicos, hasta mañana, nos vemos, cuídense.